Y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a bailarla, vamos a bailarnos este bonito tema señores Míralo más, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera cumbiambera sonidera Ya llegamos, en ese sabor Con esa canción vamos a saludar exclusiva Ya llegamos, pa' allá, pa' acá Toda la chimpimanía ya nos acompaña Viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera Porque somos y seremos Porque somos y seremos Se ven con los originales champacos del patrosos Para mi Francisco, allá de Tommy Mehuacán Ya presenta el bando Lupe Chivo, el Bobby Semique El Aluechón para el bomba El pato el Winnie, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya está bailando el mocho Ya llegó la bella china Fanny Para ti Aparicio, para mí mi Monse ¡Ándale, Crisia! ¡Eh, eh, 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 eh! Toda la chica La chica es Brad, la güera del amor Ya nos acompaña la banda MC Los chicos fantásticos El colchón del pequeño Brian Que chame de chiquito Que robe de chamaco Ándale, totola Y cumbia palpanderas Que baile mi pantera Así lo bailó Omar Sonido faraón Ándale, papa Ya nos acompaña Carlita Ebe Siempre con pirata La recua La recua mi bochito Ya está bailando toda la Hueso María Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ven que eso es amor Ya nos acompaña el famoso toro, ándale de la eco Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Saca tal de su orla 13 Ya nos acompaña el famoso adriancito, el famoso pinche Alex Ya llegó el hormiga, ya llegó Ligera Que baila mi matraca, que baila el camarón Así lo baila Brian, desde San Rafael Para el poblano, al ritmo de los barrios Ya nos acompaña la tortuga, ¿dónde andas tortuga? La cumbia mera, la chica cumbia mera te ve Con el ritmo poderoso hasta Nueva York Ya presenta el sabor, Gaby, con el ritmo de los barrios, te ve Hoy nomás, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegan los macos Alex, el famoso pato Betty Para ti mi chato, para ti mi Mari El pequeño es ahí del Wichi 302 San Pedrito Sagi, Saca, Chinapa Ya presente, el chipe y el pollo También el famoso mocha el Gil Que les oye el patito, ya llegó la muñequita El Mickey, los carín El beco y el ojitos, el Juan del Mane Toda la chipimanía Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor, ya llegan los malditos piocos El Johnny, somos la Gaby La hermosa chica cumbiamera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya se armó la rueda Ándale, Cholondrina Ya llegó la hermosa Lore Y su amor es el Jonathan La hermosa Monse Toda la banda Allá de Santo Tomás Ya nos acompaña Ya llegó mi Claudia Todos los perros sin frenos Guatemala El J Ya presente Pa' allá, pa' acá Allá en Michigan Bueno Santa Tomasito Ándale Bocho Bueno Pirata Todos los Fantasmitas Blues Para mi compadre Giovanni Que nos vinimos De los Cabo San Lucas Pa' allá, pa' allá, pa' acá Todos los vagos ley Ya nos acompaña El Chato Mari Para el Pequeño Para el Pando Betty Para Tim y Guicho Cumbia para Chivo El O'Leal Money El Bay Venga el Cezabón El Velas El Pablina El Blondler Ya nos acompaña El Chilaco El Poquito Y en Betos Todos los vagos ley Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para Lu y su amor Brindita Ya nos acompaña La banda de Santa Catarina Ya presente El famoso Tuntún El Güero Ándale Exotero Todos los malditos viejos La banda inesperable Desde toda la banda Chupi Manía Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para Levi, Lu y Luna Hoy no más Que guarda el bocho Toda la banda Pachuca el Negro Descarriamos del sabor Del Piranha El Pillo Ándale Fresas La Pequeña Flaca Anda Hecho Corrón Eh, 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 eh El Güichi Trescientos dos Ya sea con nosotros Con el corazón De la cumbia Te ve la hermosa Viale Para la travesita Yare Y su amor El Pando La Beba Sonidera Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Quica Reyes El Rodotito El Oscar y el Irving Echaba el hongo El Cuñado, el Barato Todos los desconocidos Forever Pa' allá en Santa Catarina Pa' allá Los Auténticos Originales Guacacos del Mercado Zapata Ese pinche Gorilita El Señor de la Banda Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña el sacro Mil metros Qué sabrosos Sama Chamacos Allá de la número 20 El famoso Pinto Pinto Ya presenta el peluche Locos Al Coloyita del Río Toluca Ya llegamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Para mi Clau Hoy nomás Sabroso Alas El Amor Adiós Adiós Pirata Da lo que sí mis amigos Hasta ahí que hoy se te invita La Cumbia de los Huicholes Al decir los sonidos Pirata Para toda la gente Que vino a acompañarnos La gente que está bailando El día de hoy Toda la gente